Necesitamos asegurarnos, y esto ha sido parte de las discusiones que hemos tenido, de que todos nuestros estudiantes tengan una experiencia escolar en la que adquieran las capacidades sociales, el carácter y el conocimiento también que es necesario para poder completar sus carreras y tener una vida satisfactoria en el siglo XXI. El mundo laboral está cambiando, y los trabajos que van a estar disponibles para nuestros estudiantes 10 o 20 años en el futuro, son trabajos que no sabemos cómo se van a realizar. Entonces, esto requiere mucho esfuerzo, es un gran desafío para las escuelas, para nuestro sistema escolástico, y es un desafío para los maestros también. Y gran parte de las discusiones que tuvimos ayer giraron alrededor de cómo asegurarnos de seleccionar a los maestros correctos y cómo darles las oportunidades profesionales que merecen. Yo creo que el Perú y otros países que tienen el mismo nivel de ingresos, se enfrentan los mismos desafíos, porque los sistemas educativos fueron organizados hace muchos años, basándose en la idea de que se aprendía algo específico. Hoy en día la educación es aprender cómo, y entonces ya no es suficiente conocer algo, sino es cómo adaptarnos para la siguiente etapa que es impredecible. Lo único que sabemos es que el cambio va a llegar y va a llegar rápidamente. Y si tenemos un sistema antiguo de aprendizaje, con libros y ladrillo y cemento en las escuelas, y maestros que fueron educados con ese sistema, porque ellos aprendieron su profesión hace 25 o 30 años de repente, entonces probablemente no estarán adaptados a este mundo moderno. Así que yo creo que este es un desafío inmenso. Espero que hayan aprovechado, que hayan disfrutado su estadía en Perú. Vayan a la sierra para ustedes que no la conocen. No solamente hay Machu Picchu para conocer, hay muchos otros lugares muy interesantes. Muchas gracias.